Hola, me llamo Ari, soy el coordinador de programas de DELFA en el Museo de Arte de Filadelfia. El Community Weekend es nuestro trabajo para abrir el museo a toda la ciudad, a la comunidad entera. El viernes vamos a tener el salón donde la gente puede entrar, a escuchar música, a tomar bebidas y comida desde las 5 hasta las 9 de la noche. El sábado vamos a tener nuestro house party, donde la gente puede entrar, bailar, vamos a tener DJ. El domingo va a ser nuestro block party, donde toda la familia puede venir enfrente de los steps de Rocky para ver la gente, para ver arte, para hacer collage, para ver instalaciones en el lugar y en particular, mi cosa favorita, vamos a tener un campo de mini golf inspirado por arte aquí en el museo. El 19 de junio la gente va a ir a Mount Pleasant para celebrar la emancipación con una placa honorando a la gente en esclavitud en ese tiempo. Entonces yo lo digo a todas las personas latinas, llega aquí, es tu espacio, es tu museo y todo esto es parte de tu ciudad.